Una vez más con ustedes Marla Henry del Ministerio de Hope Bank Ministries localizado en la isla de Gran Caimán. En el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión. Esta reflexión lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Así que les voy a invitar a que me acompañen al libro de Lucas capítulo 12 versículo 40. Lucas capítulo 12 versículo 40 y dice Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá. Aquí el mismo Jesús le está hablando con sus discípulos. Aquí Jesús está advirtiendo cierto que en su segunda venida nadie va a saber el momento en que va a estar nuevamente aquí con nosotros en la tierra. Nadie va a saber el momento de su venida. Nadie va a prever el exacto momento en que él va a estar aquí. Y por esa misma razón quiero decirles y compartir esta palabra que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. De pronto hemos estado escuchando esto desde hace muchos años atrás. Pero en estos momentos estamos viviendo muchas cosas que no se habían vivido antes. Y eso está definitivamente llenando las profecías. Se están cumpliendo las profecías que están escritas en la Biblia. Y aquí nos dice claramente de que el hijo del hombre vendrá a la hora que menos penséis. Entonces el día de hoy me gustaría hacer una invitación a todo aquel que se encuentra conectado con nosotros el día de hoy en Joven Ministries a que nos organicemos y me incluyo. Organicemos nuestras vidas. Pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y al pedir perdón a Dios por nuestros pecados perdónicos. También perdonar a los que nos hayan ofendido anteriormente. A todo aquel que nos ha hecho daño debemos perdonarnos a ellos también. Debemos hacer un borrón y cuenta nueva. Empezar desde cero. Organizar nuestro estilo de vida. Debemos estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la invitación de hoy es que coloquemos todos nuestros asuntos en orden para la segunda venida del Señor Jesucristo que está muy cerca y Él nos está dando una oportunidad para organizar todo. Nos está dando suficiente tiempo para organizar todo. Este es el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Coloquemos todo en orden. Toda nuestra vida en orden para la segunda venida de Jesucristo. Porque Cristo viene pronto. Muchas gracias por conectarse con nosotros en Hubbell Ministries el día de hoy. y mi nombre es Marla Henry y Dios los bendiga.